Pero esos cabrones que cayó este grama Tú, Fito, Rulai Gabo Mordor Diene apoyo Cuando llegan, ese cabrón está cagando sangre Ahí va, está yo patiendo de la madre 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 ¡El hermano, hermano! Cuenta, mira, está yo patiendo de la madre 총 tres años en la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Puedo!